Buenos días a todos. Vamos a hablar de la actualidad de Las Palmas de Gran Canaria con el portavoz adjunto del Partido Popular en este ayuntamiento, Ángel Sabroso. Bienvenido a GranCanariaTV.com. Muchas gracias, bien hallado. Son tantos los temas y cambia el mundo tan rápido que estamos en medio de quizás del carnaval más largo de la historia. El carnaval empezó en Las Palmas de Gran Canaria, pero no ha terminado, entre comillas. ¿Cómo ve el Partido Popular la situación actual, la organización del evento este año? Bueno, ha sido un carnaval muy raro, muy atípico. Todos teníamos muchas ganas de que la pandemia nos permitiese otra vez volver a recuperar la normalidad. El carnaval es la fiesta más importante de nuestra capital, es la que más participación tiene y, desde luego, es la que más recursos también desde la parte pública se lleva. Nosotros creímos que era un poco precipitado el organizar los eventos importantes del carnaval, lo que eran las galas y los concursos, los certámenes, en una fecha determinada y después trasladar lo que es verdaderamente el carnaval, que es la participación ciudadana, el carnaval de calle, el carnaval es la alegría, la explosión en nuestras calles, hacerlo en verano. Si hubiésemos hecho toda la fiesta conjunta esperando un poco más de tiempo, probablemente hubiésemos todos podido disfrutar mucho más. Hemos tenido un carnaval sin calle, sin que los protagonistas verdaderos de la fiesta, que son los vecinos, que son los habitantes de las palmas de la Canaria, pudiesen disfrutar del carnaval. Y ahora lo hemos ceñido todo a un fin de semana muy concreto que se va a realizar en el mes de julio, cuando vemos que otros municipios, como el caso de Santa Cruz de Tenerife, fueron más prudentes y optaron por esperar un poco más y poder celebrar un carnaval mucho más normal, en otra fecha, pero mucho más normal, de mucha maturación, y donde pudiesen mezclar bien y hacer convivir bien las galas, los grandes concursos, los grandes certámenes, con la fiesta de calle, que es la esencia del carnaval. Creemos que ahí quizás nuestro ayuntamiento, el grupo de gobierno, no estuvo muy acertado. En cualquier caso, las galas salieron razonablemente bien, la gente pudo disfrutar de la gala por la televisión principalmente, porque la participación en el parque fue bastante escasa. Y lo que deseamos es que ahora, el fin de semana de carnaval de calle, pues salga lo mejor posible, que la gente pueda disfrutar, que no haya grandes problemas de organización y, por supuesto, ningún problema de seguridad. Y que estemos ya todos trabajando para que el próximo carnaval del mes de febrero del año 2023 sí que sea el carnaval que se pueda celebrar con plena garantía y con plena normalidad en la capital gran canaria. El carnaval del año que viene lo organizaría todavía el grupo de gobierno saliente, todavía, ¿sí, no? Sí, es la gran última. Siempre en los periodos electorales, como se celebran las elecciones en mayo, la gran última cita y el gran último toque de prueba, ¿no? El último test para los grupos de gobierno saliente siempre es el carnaval de ese año electoral, ¿no? De hecho, tenemos todos en la mente, aquellos que tienen ya alguna edad, ese carnaval desastroso de Ramoncín que organizó el PSOE justo antes del cambio de gobierno histórico, en el que ya entró el Partido Popular a gobernar la ciudad en el año 95 y que después estuvimos tres ciclos completos gobernando la ciudad, que supuso el revulsivo y el cambio que vivió las Palmas de la Canaria. Y desde a partir del año 2003 en adelante es cuando hemos tenido, estuvo el mandato 2003-2007, último mandato del Partido Popular y después ya a partir del 2007-2011 socialista, 2011-2015 otra vez popular y después del 2015 en adelante este pactum totum revolutum que hemos estado viviendo estos últimos siete años, que no se sabe muy bien quién lleva qué y que la ciudad, bajo nuestro punto de vista, ha retrocedido enormemente en estos siete largos años ya transcurridos del pacto de gobierno formado por PSOE, Podemos y Nueva Canaria en una administración local que es la más cercana a los ciudadanos, que es una administración que debe ser de gestión diaria, de gestión directa, de gestión permanente, de las cuestiones básicas del día a día que atañen a cualquier municipio y que, sin embargo, las Palmas de la Canaria, con este pacto tan raro, pues hemos ido para atrás como los cangrejos, ¿no? Ángel, acabamos de hablar de elecciones. Evidentemente todo el mundo sabe que el último año de legislatura cambia con respecto a los otros tres anteriores, en cómo se enfoca el trabajo tanto del grupo de gobierno. ¿Qué crees que veremos en estos últimos años? Pues un poco más de lo mismo, ¿no? Muchas fotos, mucha propaganda, mucha publicidad institucional, mucho acto inocuo, mucho fuego artificial, mucho humo y poca gestión, ¿no? Los ciudadanos al final van a vivir ahora un año de permanente acoso y derribo a través de los medios de comunicación, de presencia de estos tres partidos, utilizando los recursos públicos para estar presentes lo máximo posible a través de los medios de comunicación y, sin embargo, no se podrá tapar lo sucia que ha estado la ciudad, lo descuidado que ha estado la ciudad, la cantidad de recursos y la cantidad de dinero que ha tenido a las Palmas de la Canaria durante estos años y que no se ha aprovechado de forma correcta, las cifras de paro que tenemos en la ciudad, tener el ayuntamiento que peor y más tarde paga a sus proveedores de toda Canarias, tener más de 330 millones de euros de remanente de tesorería disponible en las arcas municipales y no ser capaz de aprovecharlos, tener un proyecto estrella llamada la Metro Guagua, que se ha convertido en la Metro Ruina, porque tenía que haber estado terminado ya hace nueve meses y todavía no ha llegado ni a la mitad de las obras, iba a estar cuatro años de obra, ya llevamos cuatro años y nueve meses de obra y todavía siguen sin llegar ni tan siquiera a la mitad de lo que realmente falta por ejecutar, iba a costar 100 millones de euros y ya vamos por 151 millones de euros y encima no está suponiendo ningún tipo de transformación, sino un auténtico caos. Así que este último año lo que se va a esperar y lo que creo que todos los ciudadanos vamos a poder asistir en la Palma de la Canaria es a un derroche de publicidad permanente, a tratar cada uno de contar su cuento y su historia, pero a nosotros nos encantaría que los ciudadanos se ilusionasen con qué es posible recuperar la gestión en la Palma de la Canaria, con qué es posible volver a sentir orgullo por la ciudad, qué es posible no ver el ayuntamiento como un enemigo, como alguien que pone problemas, como un adversario, sino ver al ayuntamiento como un aliado que te facilita la vida. Ese va a ser nuestro centro de las propuestas que vamos a realizar a los ciudadanos en esta próxima cita, que falta un año, que todavía falta tiempo, pero que tampoco es tanto y que nos encantaría que los ciudadanos tuviesen memoria de largo recorrido y nos acordasen solo de lo que vamos a ver durante los tres, cuatro últimos meses, que sin duda va a ser muchos fuegos artificiales. ¿Qué valoración hace de la gestión del ayuntamiento, del grupo de gobierno, durante la pandemia? Bueno, por un lado positiva, desde el punto de vista de... A todos nos pilló por sorpresa y es muy difícil gobernar con una situación inédita en nuestra historia, que se había enfrentado a una situación pandémica. Nadie de nosotros, ni en nuestra vida diaria, ni en nuestros trabajos normales, ni en nuestras empresas, ni en nuestra vida familiar, nos habíamos enfrentado a de repente estar encerrados en casa sin poder salir. Pues desde la administración pública también ha sido todo muy inédito y creo que ahí el Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias siguió prestando servicios, habilitó un buen sistema de teletrabajo para los empleados municipales. Ese es el lado positivo. El lado negativo es todas las consecuencias que ha traído el COVID, principalmente sociales y económicas, no han tenido la respuesta necesaria por parte del Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias. Ni se han dado los alivios fiscales ni la rebaja de la presión fiscal que exigía la situación. El Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias tiene una situación bollante en lo económico, tiene las arcas municipales repletas de recursos, tenemos el mayor presupuesto de la historia de la ciudad, tenemos el mayor remanente de tesorería, el mayor líquido de tesorería disponible en las arcas municipales de toda la historia de la ciudad y sin embargo tenemos el peor grupo de gestores posibles incapaces de gastar la cantidad de recursos que tenemos. Y tan siquiera teniendo tantos recursos ha sido capaz de hacer una rebaja fiscal, un alivio fiscal como la situación económica y social que el COVID nos ha dejado requería. Eso por una parte. Y por otra parte, que son las dos grandes líneas de actuación que las administraciones públicas han utilizado en época de pandemia, rebaja fiscal y alivio fiscal a sectores estratégicos, pymes, autónomos, sector comercial, sector hotelero, sector restauración, porque es nuestra principal industria que es el sector servicios, es el turismo de lo que vivimos en Canarias. Y la otra gran línea de actuación era el fomento del comercio local. Medidas de alivio fiscal por un lado y medidas de fomento, de estímulo, de ayuda, de apoyo a que se reactivase el consumo local, que los propios habitantes consumiéramos más productos locales, consumiéramos más comercio de cercanía. ¿Cómo lo han hecho la mayoría de las administraciones? Con medidas como, por ejemplo, como el bono consumo, que es destinar recursos públicos a que una parte de tu compra, una parte de tu consumición, una parte de tu alojamiento en el hotel, una parte de tu actividad de ocio, una parte de tu actividad X dispensada por el sector, el tejido productivo local, lo apona la administración, el 25% o el 50% mediante la creación de bonos de 10 euros, de 20 euros, de 50 euros, y la otra parte la aporta directamente el consumidor. El propio gobierno de Canarias lo hizo con los bonos turísticos, el Cabildo de Fuerteventura, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, ahora lo está haciendo el Cabildo de La Palma, la inmensa mayoría de capitales de provincia de España lo hicieron, la creación de estímulos al consumo, las Palmas de Gran Canaria, el Ayuntamiento con más recursos, con más personal, más grande de toda Canarias, ha sido incapaz de tomar ni una sola decisión durante estos dos largos años transcurridos desde el COVID para fomentar y potenciar el consumo local. Así que un suspenso rotundo en las medidas económicas y sociales aplicadas para superar la situación del COVID en las Palmas de Gran Canaria. Ángel, hemos visto en los vídeos visitas por los barrios, ¿qué es lo que más reclaman los barrios de una ciudad tan grande? ¿Qué reclaman los pequeños barrios? Limpieza, limpieza, que se recupere unos estándares de limpieza medianamente aceptables, si ni tan siquiera tenemos un grupo de gobierno. ¿Qué es capaz de mantener las calles limpias? ¿Cómo le vamos a poder pedir más? Eso es de primero de alcaldía, esto es lo primero que te enseñan cuando llegas a un ayuntamiento, las calles limpias y seguras. Esto es de primero de concejalito. Primero, garantice usted que las calles pueden estar limpias y pueden estar seguras. Que podamos vivir en un entorno limpio, en un entorno ordenado, en un entorno equilibrado, en un entorno sostenible. Que haya orden, que esté la ciudad medianamente ordenada, que no esté sometida a atascos permanentes, que no tengamos debate sobre la recogida de residuos, que seamos incapaces de recoger la basura en tiempo y forma o que seamos incapaces de mantener nuestras aceras mínimamente fregadas, que seamos capaces de mantener un ocio nocturno sin ruidos, una ciudad sin atascos que generen ruidos, que la gente pueda descansar y que pueda vivir en su casa. Y después, vivienda, empleo, servicios sociales. Las cuestiones básicas. Lo que nos piden los barrios cuando estamos constantemente en nuestro trabajo de contacto directo con los vecinos son las cuestiones más básicas. Mantenimiento de parques y jardines, mantenimiento de las aceras, de los bordillos, de las barandillas, de los muros, de los asfaltados. ¿Qué nos ha pasado estos siete años con más dinero que nunca en las arcas municipales y que tenemos las calles que dan pena? Que no pasen años para poder arreglar el murete de la avenida marítima por donde pasan 120.000 vehículos cada día, que es nuestra principal vía de entrada y salida de la capital. Y hemos estado años y años con la avenida marítima ha hecho un auténtico desastre. Y ahora, como se aproximan las elecciones, vemos cómo están cambiando rápidamente los bancos o con socavones como el que tuvimos a la altura del barrio Mariano San Cristóbal durante diez meses y eso cortado allí. Y el cabildo mirando para el ayuntamiento, el ayuntamiento mirando para el cabildo y nadie se decidía arreglarlo. Esas son las cuestiones que nos piden los barrios. En definitiva, gestión. Porque una administración local, un ayuntamiento, es eso. Es gestión. Es que la calle esté limpia, que se recoja la basura en tiempo y forma, que el policía esté en su esquina, que la farora se encienda, que el transporte público funcione con regularidad, que los atascos sean los mínimos posibles, que los semáforos funcionen de forma coordinada. Eso es una administración local. Y cuando tengamos eso garantizado, además es proyección de futuro de la ciudad. Proyectar el futuro de la ciudad, hacia dónde vamos a caminar. Y sin duda alguna, el futuro de la ciudad, en Las Palmas de la Canaria, debe estar marcado por una agenda de sostenibilidad, por una agenda medioambiental, que son los grandes problemas que nos van a venir encima. En breve, el próximo gobierno local que llegue a gestionar Las Palmas de la Canaria tendrá que tomar decisiones muy rápido en materia de depuración de aguas. Estamos viendo lo que está pasando con el emisario submarino del teatro. En materia de reducción de residuos, de reciclaje, de implantación del quinto contenedor. En materia de planes directores de arbolado, de mantenimiento de zonas verdes, los nuevos pulpones verdes de la ciudad donde van a estar. En materia de renaturalizar la ciudad, que sea menos gris, que sea menos cargada de cemento y que sea más verde. En materia de ruidos, de contaminación acústica, que es uno de los principales problemas que también tenemos hoy. Esas son las cuestiones que nos trasladan los vecinos y eso es lo que nosotros estamos trabajando para presentar una oferta programática que sea ilusionante para el futuro de Las Palmas de la Canaria. Sorprende mucho que hayas respondido que son cosas básicas. La que todavía se pide en muchos sitios son cosas básicas. Sin duda alguna, porque el debate que hemos mantenido en la ciudad sobre lo sucia, lo lamentablemente sucia que nos la está dejando el Partido Socialista es un debate absolutamente kafkiano e impropio de una gran capital en el siglo XXI. ¿Cómo hemos retrocedido tanto en las cuestiones más básicas? ¿Cómo hemos dejado que la ciudad se haya ido deteriorando en las cuestiones más elementales? Las continuas huelgas, las continuas manifestaciones de los trabajadores, la escasez de personal, todo eso cuando hay más dinero que nunca. Actualmente, el Ayuntamiento de Las Palmas de la Canaria, para mantener limpia la ciudad, tiene un presupuesto de 56 millones de euros al año. Ese es el presupuesto de limpieza. 56 millones de euros al año. Eso, para que todos los telespectadores lo entiendan, el presupuesto en el año 2014, el último año de gobierno del Partido Popular, en limpieza era de 39 millones de euros. De 39 millones de euros hemos pasado a 56 millones de euros. Y que comparemos, que recordemos cómo estaba la ciudad en el año 2014 y cómo está la ciudad en materia de limpieza y cómo está la ciudad en el año 2022. Con más presupuesto, ¿cómo es posible que presente este Estado? ¿Cómo es posible que se le venzan los contratos desde el año 2017? Contratos esenciales de baldeo, de barredoras electrónicas, de barredoras mecánicas, de las cubas de agua que baldean nuestras calles, que apenas las vemos, se le venzan los contratos en el año 2017. Estamos en el año 2022 y esos contratos siguen sin prorrogarse. ¿O cómo es posible que se quede sin personal para hacer la recogida de residuos? Y veamos barrios que tenían una recogida de sus contenedores con una frecuencia prácticamente diaria. Algunas zonas alejadas del núcleo cada dos días y era más que suficiente. Y ahora pasan semanas y semanas sin que nadie vaya a retirar los residuos de los contenedores en muchos barrios, principalmente del distrito Tamaraceite, San Lorenzo, Tenoye. ¿Cómo es posible que se tengan que dar contratos sin licitación pública, a dedo, sin concurso público alguno, a empresas privadas para que cubran servicios de recogida de residuos que estaban prestados por parte de la administración local? Todas esas cosas son las que han pasado estos años. Cuando vemos la ciudad mal, hay una razón que está detrás. Si tenemos más de 100 contratos en nulidad, más de 100 contratos vencidos, de contratos ordinarios, de servicios permanentes de la ciudad, pues eso tiene una consecuencia directa en el trabajo que se realiza en la calle. Uno se pregunta, ¿por qué tardan tanto en asfaltar? ¿Por qué están las calles llenas de baches? ¿Por qué el asfalto de la ciudad es tan deplorable? ¿Por qué presenta tantas deficiencias? Porque el contrato de mantenimiento de calles, aceras, muros, barandillas y asfaltados se venció en el año 2018. Se terminó ese contrato con la empresa respectiva en el año 2018. Y desde el año 2018 hasta hoy, que estamos usted y yo hablando, sigue ese contrato vencido. Y, por tanto, no le pagan a la empresa. Esa empresa acumula una deuda multimillonaria por parte del ayuntamiento. El ayuntamiento tiene facturas metidas en los cajones, la última cifra que pudimos obtener de lo que se denomina la cuenta 413, operaciones pendientes de aplicar al presupuesto, superiores a 82 millones de euros. Eso cuando tiene más dinero que nunca en las arcas municipales. Pues estas son las cuestiones básicas, que sin duda el equipo de gestores, que ojalá se recupere la gestión, menos propaganda, menos discurso vacío, menos humo, menos sonrisa inocua, y más gestión real, más trabajo real, es lo que necesita Las Palmas de Gran Canaria. Hablando ahora solo del Partido Popular, que falta un año para las elecciones municipales, todavía no estará decidido, supongo que no estará decidido, ¿quién será el candidato a la alcaldía por el Partido Popular de Las Palmas de Gran Canaria? No, ese es un debate que todavía el partido no ha abierto, que se suele abrir en las capitales de provincia y en las grandes ciudades españolas, generalmente en el verano antes justo del proceso electoral, y probablemente en septiembre, sea cuando tanto el Partido Popular de Gran Canaria y de Canarias eleven una propuesta al Partido Nacional, al Partido Popular en Madrid, y podamos presentar un cabeza de lista, o una cabeza de lista, que creo que va a ser importante, sin duda, pero que, y esto no es la respuesta típica y tópica, o sea, que mucho más importante que el cabeza de cartel o que la cabeza del cartel, es el proyecto que se presente, es la propuesta que se presente, y es el equipo que acompaña a esa cabeza de cartel para desarrollar esa propuesta. Las Palmas está muy mal, el Ayuntamiento por dentro está muy mal, lo están dejando destrozado por dentro, y el equipo que llegue tiene que conocer bien la ciudad y tiene que conocer la administración local por dentro para tratar de recuperar cuanto antes los siete largos años perdidos que no va a dejar el Partido Socialista en la Palma de Gran Canaria. ¿Si se le ofrecen a Eje Sabroso ser candidato? Bueno, yo estaré donde me pidan que esté, pero de verdad que no está nadie en eso pensando ahora mismo. Siempre he tratado de compaginar mi pasión deportiva con mi actividad profesional, he tenido la suerte siempre de contar con compañeros de trabajo y compañeros de partido que han entendido que en mi vida principalmente mi pasión era el arbitraje, el balonmano, sigo locamente enamorado del deporte y sigo con actividades deportivas ahora de tuto la faceta y por supuesto estoy mucho más volcado, como no podía ser menos en mi actividad profesional puntual, coyuntural, que es esta de estar apoyando al Partido Popular y trabajando por los ciudadanos de los Palmas de Gran Canaria. Si quieren que esté en un sitio yo estaré, si quieren que esté en otro estaré, y si quieren que esté en la sombra, en la retaguardia estaré, porque lo que realmente necesitamos es montar un equipo fuerte, potente, con un proyecto creíble, razonable y que vuelva a la gestión con capacidad de gestionar con corazón, gestionar con ilusión, gestionar con pasión para Las Palmas de Gran Canaria, que sin duda lo necesita y lo merece. La pregunta más difícil, Ángel Sabroso, ¿va a subir la Unión Deportiva a Las Palmas? No tengo ningún tipo de duda, hay que creer, hay que creer. La verdad que el sábado pasado fue un gustazo ver el Estadio de Gran Canaria lleno hasta la bandera y ese resultado ante el Oviedo. Ahora tenemos que hacer un buen resultado este último fin de semana y conseguir ya la promoción, conseguirla del todo y después en promoción estar todos empujando al equipo. Y si pasa lo peor, que es que no se sube, ojalá no se pierda este torrente de ilusión que se ha generado y la temporada que viene sea la última en la que nuestro equipo está en segunda división. Es importante también para nuestra provincia, ya no para Las Palmas Ciudad, sino para toda la provincia, volver a tener un equipo en primera división del fútbol español porque es la mejor liga del mundo y nos daría una repercusión mundial otra vez, volver a situar a Gran Canaria en el mapa del mundo mundial, del fútbol mundial. Estoy hablando con el que ha sido uno de los mejores árbitros del mundo de balonmano o el mejor en pareja con el compañero, con su compañero y siempre me pregunto cómo has dejado el arbitraje para meterte en el jaleo este de la política aunque siempre has estado también en política pero con lo bien que se pasa supongo que ahí en la cancha. Bueno, todo tiene su inicio y su fin. Yo llevo algunos años trabajando para el Partido Popular y sin embargo siempre lo compaginé con mi otra actividad que era la deportiva pero la actividad deportiva, el balonmano es un deporte pequeño, es un deporte que no tiene muchos profesionales, no se puede vivir del arbitraje en balonmano, casi ningún deporte puede vivir del arbitraje porque no son actividades profesionales reconocidas. Muchísimos deportistas que después de estar jugando en su modalidad deportiva y deciden irse a arbitrar y probar un poco la faceta arbitral saben que lo que reciben ni mucho menos les puede permitir el desarrollar su vida y su vida profesional y yo he tenido la suerte de los distintos trabajos que he tenido siempre poder compaginar el arbitraje con mi actividad profesional en el Partido Popular los últimos años siempre me lo han entendido, me lo han permitido, han visto también que era una posibilidad de estarme nutriendo y formando, viendo muchas ciudades y muchos países del mundo y viendo lo que se hace en esas ciudades y también tratar de plasmar lo que he estado viendo por distintos sitios para Las Palmas de la Canaria como proyectos que presentaba, ideas que presentaba el Partido Popular. Esa etapa del arbitraje se cerró, mi compañero Oscar Reluí y yo decidimos dejarla después de los últimos Juegos Olímpicos en Tokio era un momento perfecto, eran nuestros terceros Juegos Olímpicos consecutivos tuvimos la suerte de estar en Londres 2012, en Río 2016 y Tokio 2021 con ese año tan raro de la pandemia que se retrasó un año los Juegos Olímpicos y era el momento justo y preciso porque no hay que faltarle el respeto nunca a lo que estás haciendo lo que haces es que hay que hacerlo con mucha pasión, con mucha entrega y después de tantos años empezábamos a notar y ¡uy! aquí no le podemos, no podemos, cuando notamos que estamos cansados en algo hay que marcharse y que vengan detrás gente mejor que nosotros a sustituirnos y porque los deportistas, los equipos, los clubes, los aficionados se merecen siempre que demos lo mejor de nosotros mismos cuando estamos arbitrando y siempre tuvimos muy claro que queríamos marcharnos sin faltarle ni un segundo el respeto al deporte que tanto nos ha dado y que tanto amamos así que ahora, desde verano hasta ahora, centrado mucho en la ciudad centrado mucho en mi familia también, que tengo dos niñas pequeñas que me tienen lógicamente enamorado al 100% y bueno, y entregado a lo que me manden en cada momento ¿Quién es tu referente a nivel deportivo? Pues hay uno que creo que todos los que estamos ahora mismo viviendo probablemente no seamos conscientes de la enorme suerte que hemos tenido de ser contemporáneos a Rafael Nadal creo que Rafael Nadal, bajo mi punto de vista, representa el tótem máximo como deportista y como ser humano que se entrega al deporte me parece un caballero, un ganador, un luchador con una trayectoria impresionante pero más allá de los enormes éxitos deportivos que ha conseguido me parece un patriota, una persona humilde, sencilla que es un ejemplo a seguir, que cada vez que lo escuchas hablar Dios mío, como una estrella top mega mundial puede ser tan humilde, tan sencilla con un respeto tremendo hacia los símbolos de nuestro país con un respeto exquisito a nuestra bandera, a nuestro himno, a la casa real me parece que es de esas personas que cuando hayan terminado su etapa deportiva y nos echemos todos la vista atrás qué suerte tuvimos de poderle ver en directo de poder disfrutar de un ser humano tan extraordinario como Rafael Nadal para mí es uno de mis máximos referentes Hablas de Rafael Nadal en una parte de la sociedad parece que quizá la cultura del esfuerzo se está un poco perdiendo no se está valorando estamos en una cultura del postureo del show, del marketing sin duda alguna y la política está completamente invadida de esa cultura yo creo que ha hecho mucho daño en los últimos años el tema de la política espectáculo después también los reality shows muchos jóvenes que creen que uno puede ir a la tele y forrarse y triunfar simplemente con el postureo con el Instagram con las fotos así, hacerse YouTuber que sí, con mi máximo respeto a todas las profesiones que seguro que habrá personas extraordinarias que utilizan las redes sociales para divulgar contenidos que son magníficos pero después también tenemos un problema enorme con las distintas leyes educativas y el fracaso generalizado de la sociedad y de la política de ser incapaces de tener un sistema educativo de larga duración que gobierne quien gobierne lo respete y poder valorar los logros de los resultados educativos en grandes plazos de tiempo en tratar de no condicionar la sociedad ni inculcar matices políticos a través de las reformas educativas eso ha sido sin duda un fracaso como país uno de los muchos fracasos que tenemos como país aunque tenemos grandes éxitos también como país como fue el de la transición y el fue el del paso de una dictadura a una democracia asentada que hemos sido ejemplo a seguir y ejemplo a estudiar por muchísimos países y en la política en particular Manolo lo del espectáculo el postureo la foto el flash la sonrisa inocua el tweet de 140 caracteres o el titular vacío de contenido y estar más pendiente de si salgo en el periódico o no que de gestionar es algo que nos lleva muchos años haciendo daño lo importante parece que es el político verse su ombligo cuando realmente eso no tiene importancia ninguna los políticos van y vienen están de pasada o sea lo realmente importante es la sociedad lo realmente importante es el trabajo que queda de lo que puedan hacer lo realmente importante es mejorar la calidad de vida de los vecinos pero eso lamentablemente parece que no se termina de entender prima más un titular o prima más la dialéctica de la gresca que realmente el contenido que hay detrás el linkar codos ver los expedientes en tratar de solventar los problemas que es lo que está atascado el entendimiento el llegar a acuerdos el llegar a pactos ojalá cambie esto pronto nombraste antes con Rafa Nadal nombraste a la casa real de la que se está hablando mucho ahora estos días bueno del rey emérito y de la visita a España no sé qué valoración puedes tú darnos sobre esta opinión el país está dividido porque el país está dividido porque interesa dividirlo el país está dividido constantemente cuando no es con una cuestión es con otra pero llevamos unos años en los que en los que parece que lo que hay que hacer es dividir en vez de unir yo creo que la inmensa mayoría de la gente no está pendiente de lo que hace el rey emérito o de lo que deja de hacer el rey emérito la inmensa mayoría de la gente está pendiente de llegar a fin de mes está pendiente de tener su proyecto de vida resuelto de que a sus hijos les vaya bien de cuidar a sus mayores de donde si tiene la suerte de poder seguir de vacaciones este verano a ver dónde se puede ir de preparar para comprar los libros del material escolar y los uniformes para cuando empiece otra vez el colegio en septiembre en eso está la inmensa mayoría de la gente en pasar rato con su familia en tener salud creo que en eso está la misma y las cosas que nos unen son muchísimas más de las que nos separan pero hay que estar constantemente generando polémicas la mayoría de las veces es una de ellas evidentemente que el rey emérito hizo cosas mal evidentemente que lo que se ha dado a conocer durante los últimos años pues a todos y nos ha llevado pues bueno y esto vaya decepción pero de ahí a que tengamos que hacer un escarnio público permanente y que solamente se hable de eso en los medios de comunicación que solo se hable de eso en las tertulias en las tertulias plató y en los shows plató en los que se ha convertido la televisión a mí particularmente me parece una polémica bastante artificial creo que lo más normal del mundo es que un abuelo pueda ir a su país a ver a sus nietos creo que lo más normal del mundo es que un abuelo se pueda acercar a un partido de deporte el pasado fin de semana a ver a su nieto jugar al deporte del que está jugando creo que lo más normal del mundo es que quien ha sido rey y ha hecho un servicio extraordinario a la historia de nuestro país y garante de la transición garante de la democracia en momentos muy complicados como en el intento de golpe de estado que tuvimos y que gracias a la figura de su majestad del rey se pudo parar en gran parte esa vuelta otra vez al terror y esa vuelta otra vez a las tinieblas de una dictadura me parece que los aciertos son muchísimos más que los errores que haya podido comiense en cualquier caso la ley está ahí y la ley ya ha dictaminado y ha dictaminado que por lo que sea porque ha prescrito porque por lo que sea porque es el sistema jurídico que nos han notado pues dictaminan los jueces y el resto de la sociedad a ver si somos capaces de vivir un poquito más en paz todos y con un poquito más de alegría que creo que es lo que la inmensa mayoría de ciudadanos nos están pidiendo menos trifulcas menos polémicas y un poquito más de concordia para terminar Ángel Sabroso ¿cuál es tu referente a nivel político? pues en esto tengo dos personas que primero para mí Adolfo Suárez cuando yo era muy jovencito mi padre militaba en el CDS en el Centro Democrático y Social fue el partido referente de la transición española y recuerdo perfectamente de crío un meeting en la grada curva del Estadio Insular ahí en Paseo de Chile con Adolfo Suárez en la grada curva a reventar unas elecciones municipales autonómicas y estaba Adolfo Suárez como orador y esa imagen la tengo aquí grabada y para mí siempre fue un orador extraordinario una persona que después de estudiar su trayectoria y su historia pues me parece uno de los referentes y después el segundo referente esto no lo he dicho nunca públicamente pero me convenció por lo que le tocó pasar por su forma de ser y como al final ha demostrado que en política merece más la pena la responsabilidad el rigor la discreción la sencillez que los tweets que los facebook que las pantallas de televisión y que las fotos y me estoy refiriendo a Mariano Rajoy que para mí fue un presidente extraordinario de gobierno que nos sacó de una situación tremendamente complicada donde estábamos al borde del precipicio y de la intervención por parte de todas las instituciones europeas que hizo un trabajo magnífico y que creo que todavía no se le ha llegado a reconocer el trabajo enorme que hizo al servicio de nuestro país Mira, una cosa saltándome y voy a despedir ya siempre a los del Partido Popular ahora le preguntan de todos lados si pactarán con Vox si llegan las elecciones si se da el caso si no bueno, estamos todavía lejos falta un año no se sabe aquí tampoco qué expectativas tiene Vox aquí ¿qué te parece a ti esto? ¿qué te parece Vox para pactar en las palmas de Gran Canaria? Me parece que es una opción política como cualquier otra ¿acaso alguien se preguntaba si el PSOE podía pactar o no con Podemos? ¿si la izquierda podía pactar con la extrema izquierda comunista radical? Me parece que ese que no creo que muy poca gente está legítima para darle elecciones al Partido Popular de con quién puede y con quién no puede pactar cuando el gobierno actual de España está sustentado con los herederos de ETA que asesinaban y con los que están tratando de destrozar el Estado y separarse de España y destruir las propias instituciones democráticas españolas como son los separatistas catalanes así que lo que hay que hacer es pactar en base a proyectos en base a objetivos en base a programas por supuesto que hay muchísimas cosas que de Vox no comparto ni el Partido Popular comparte pero allí donde está gobernando el Partido Popular con apoyo de Vox no ha pasado absolutamente nada bueno sí sí ha pasado que la calidad de vida de los ciudadanos ha mejorado como por ejemplo estamos viendo en Andalucía donde se ha dejado la presión fiscal como nunca donde se han recuperado los índices de creación de empleo como nunca antes había habido como las listas de espera en sanidad han descendido y esos son gobiernos del Partido Popular históricos por primera vez en la historia de la autonomía de Andalucía que han tenido apoyos puntuales por parte de Vox y no se ha caído el mundo no ha pasado absolutamente nada menos miedos menos publicidad por parte de algunos partidos políticos y de algunos medios de comunicación interesados enojo a ojo que viene el lobo porque el lobo solamente está en los cuentos muchas gracias Ángel Sabroso por este tiempo que le ha dedicado a GranCanariaTV.com al contrario gracias a ustedes por acordarse de mí un placer enorme que sigan teniendo los éxitos enormes que están teniendo y ya saben que estamos a su disposición cada vez que lo deseen muchas gracias